esa tortura está ahí, esa blanca que se ve ahí, yo no sé si está echada o si está echada sí o no, porque ella de ayer está ahí, yo no la he revisado a ver si fue que se echó ayer temprano, pero yo voy a revisarla a ver miren allá, esa parejita allá está haciendo nido esa, esa parejita que se ve ahí miren esas que están abajo esas que están abajo, nada más hay un parecito de la blanca que se están anidando tengo cuatro a la blanca ahí, tengo un parecito que se están anidando ya aquí ya dos se están anidando y esto tengo que revisar a ver si tiene huevo, ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y darle al video